De esta manera arranca el bloque de Simplemente Movimiento. Susana, la verdad, antes de empezar mi bloque, estos 18 años de tu vigencia en la pantalla, primero te felicito de corazón, y segundo que yo también humildemente formé parte, me acuerdo, de aquella marcha aeróbica que ibas con Jim Romero y me dijiste, Ito, quiero que estés en el programa, en tu programa. Y bueno, transitamos muchos años y estoy contigo todos los fines de semana, todos los mediodías, me siento parte de tu familia televisiva y obviamente soy tu amigo. Felices 18 años, mayor de edad. Ahora sí vamos al bloque. Instructivo, educativo, el bloque de hoy empezamos con Facundo Asilvera, Taller de Nutrición, Cocina Live. Mirá que lindo, disfruta. ¿Cómo andás Facundo? Bien, todo bien. La verdad que es un honor, un gusto tenerte nuevamente acá. Ya vamos por el cuarto, quinto taller, impresionante. ¿Sabés lo que, antes de dejarte hablar, lo más lindo que quiero transmitir es que aparte de las clases, de las gimnasias, de que pierdan la panza la gente, enseñamos. Esto es una escuela. Quiero que nos cuentes, mirando la cámara, ¿qué vas a enseñar hoy a todos estos chicos y chicas que están esperando para entrar al taller? Bueno, hoy vamos a hacer, con productos que encontramos en la heladera de la casa, en el supermercado, un postre hecho a base de cereal sin azúcar. Vamos a trabajar sobre la diabetes. Vamos a trabajar sin azúcar, vamos a mostrar algunos edulcorantes, ¿sí? ¿Cómo trabajar con edulcorantes? Conjuntamente en la cocina. Vamos a trabajar con muchas frutas, manzana y frutilla. Qué interesante, qué importante lo que dice la diabetes, ¿no? Porque hay gente, obviamente, que tiene diabetes, la obesidad y demás. O sea, que quede claro, Facundo, que este programa, esta casa nuestra, con las tres sedes, resistencia y las dos encorrientes, no solamente hacemos gimnasia, sino también esto, que yo valoro muchísimo a las nutricionistas, todo el equipo y el staff de profesionales que estamos dando este servicio a la gente. Un último mensajito para aquellos que no podían venir y que te están mirando hoy en el programa. El mensaje es que, a pesar de tener diabetes y que por ahí tenemos algunas prohibiciones, podemos disfrutar de comida sana. Ese es un postre increíble. Un postre increíble. Un postre sano, sobre todo. Y miramos ya, 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 miramos. Te cierro el bloque mostrándote imágenes lindas, coloridas, bien de primavera. Una clase nueva de perdiendo peso que se llama Latino Primavera. Bailás y perdés peso. Qué marido. No, no, no. Rabioso, que tengo pilas de acuación de cola, de palomo metido en lío, y yo te quiero otra cabalita. Y yo te quiero 500 y perdido, me tiro son vivir contigo, porque esa vuelta no es para mí.